Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1-2-3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crees en fantasías ¡Barney!